Yo llevo con el VAR desde el año 2005, en diferentes etapas, en dos etapas diferentes. Siempre he llevado la misma temática. ¿Por qué es el de coro? Porque esto es un sentimiento, se nace con ello. Esto es como los del atleti, lo llevas dentro, se nace con ello. Y desde entonces, pues, desde muy chiquitito siempre tenía la idea de hacer una cosa de estas. Y al final lo hicimos. Es algo que se lleva dentro, el ser franquista se lleva aquí, en el corazón. Arriba España, viva Franco. Yo soy franquista, por la gracia de Dios, y español hasta la muerte. La idea es de Fernando, que es el jefe, que es el que tiene el VAR en Córdoba, que tendréis que ir a visitarlo. Él es el que lo ha hecho todo, el que lo manejó desde el principio y es el jefe. En mi casa nadie era franquista. Yo, se nace, a mí me gusta, yo he sido militar. He sido militar y me han gustado siempre estas cosas. Y toda la historia, lo que es la historia de España. Ahora la política es muy fácil. Es muy fácil. Todo el que es político y cobra es el mal político. Para ser un buen político, un político bueno es un alcalde o los miles de alcaldes que hay por los pueblos, que lo hacen por vocación, que no cobran. El político que cobra, malo. Así es político cualquiera, cobrando. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo amigos en la falange, tengo amigos en el PP, en Vox y en el Partido Socialista también. A los socialistas no los voto, eh. Pero no te voy a decir aquí en apoyo, porque me metes en un compromiso. Hay libertad de expresión. Yo he puesto eso. Aquí puede venir quien quiera. Se respeta a todo el mundo. Por eso es verdad. Se respeta a todo el mundo. Esa es la gente que viene a esta casa. Los que les gusta la bandera. Los que les gusta España. Pero te voy a decir una cosa. Desde el 2005 para acá, cada vez franco, creo, y en la juventud, gusta más. Antes no había tanto franquista. Ahora hay muchos franquistas. Muchísimo, muchísimo. Chavales jóvenes y menos jóvenes. Es posible que vaya más. Aunque estos que mandan ahora lo quieren triturar todo, porque lo quieren triturar. Pero es posible que vaya más, porque la historia no la van a borrar. Pueden tirar el valle, pueden tirar lo que quieran, pero la historia está ahí. No quiero decir nada. La política... ¿Tú qué crees que me puede parecer Pedro Sánchez? Una cabra que pusieran... Lo hacía mejor. Una cabra. Cualquier cabra de mi pueblo lo haría mejor que él. ¿Y a quién le gusta? Maravill. A los catalanes. Y a los bajos. El problema es que pagan sin trabajar. Y como pagan sin trabajar, pues... A ver cómo encuentras una persona. Si le dan 500 euros y tú le das 800, pues lógicamente se va por los 500. Porque va a estar tumbado. Y ganando dinero encima. Tumbado y ganando dinero. Ni me gusta... Vamos, de Ayuso no voy a hablar. Ni me gusta Madrid ni Extremadura. A mí me gusta Castilla y León. Ávila, España. Vale, pero... Que no, no me gusta nadie. No, no me gusta nada. O sea, de política no sé. No, política nada. De ahora nadie. Ninguno, ni Santiago Abascal. Tiene una foto hasta ahí. Sí, y tengo fotos del PP y tengo fotos de algún socialista. Por ahí tenía una de Carrillo. ¿Está bien? ¿También? Sí, por ahí está. ¿Y eso cómo quedas y yo? Oye, la trajo un sello, la puedo poner, si sé yo, como no se la voy a poner. No. O sea, que usted también acepta cualquiera. Esto es historia de España. Y punto. Vale. O sea, que esta mal está hecho como historia. Esto es una dedicatoria de Joaquín Sabina. Sí. Sí, de hecho estaba viendo las flores. Y por ahí había... Claro. Y por ahí alguno más, ¿no? Pero bueno. Claro. O sea, que cualquier foto que traigan ahí. Por supuesto. Si le regalo una foto de Pablo Iglesias. Bueno, claro que la ponemos. ¿Por qué no? Vale. Bueno, hay una yleta, ¿no? Sí, hay una, claro. Otra cosa, bueno, bueno. Es lo que yo opiné de él, pero porque no la voy a poner. Sin problema. El periodismo es pura trampa. Pura trampa. Ya ves que voy a opinar. Cada uno escribe lo que le sale de las narices. ¿Quién cree? El que ve la tele y le periódico anda mal. Eso está claro. Así de padre. O sea, que si tuviera que definir a los periodistas como una palabra... No, no valen para nada. Mienten. Mienten más que ven. O sea, que todos los periodistas son unos mentirosos. Todos no, pero casi todos. Pero casi todos. Meto a todos en el mismo montón. Yo creo en Dios y en el Espíritu Santo, nada más. Porque va a ser una provocación. Chorizos rojos, fusilados. Cada uno llama, yo qué sé, como quiere. Me parecía correcto ese nombre y lo puse así. Pero hay muchos más, no chorizos rojos. Hay bacalao grande y libre, de cebolla, chuletón nacional. Si alguien se sintiera perdido, se vaya a su casa. Me diré seguro que no sé qué fácil es. Algo que no dicen los periodistas. Arriba España y arriba Franco. Eso nunca lo decís. Bueno. Bueno. Gracias.